Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Jaramillo Valenzuela, estudiante de la Universidad Santiago de Cali de noveno semestre del programa de fisioterapia de la práctica de consulta externa. A continuación, yo les voy a hablar sobre el accidente cerebrovascular. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular ocurre con el suministro de la sangre o una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Un accidente cerebrovascular es una enfermedad médica y el tratamiento oportuno es prudencial. La lesión temprana puede reducir el daño cerebral y las otras complicaciones. Por otra parte tenemos lo que son los síntomas de la CV. Si tú o alguien con quien estás puedes estar sufriendo un accidente cerebrovascular, debes de prestar suma atención al momento en que comenzaron aquellos síntomas. Algunas opciones de tratamiento son eficaces cuando se administra poco después de que comienza el accidente cerebrovascular. Para esa parte tenemos lo que son las causas. Existen dos causas principales del accidente cerebrovascular. Primero, una arteria bloqueada, un accidente cerebrovascular isquémico o una filtración o una rotura de un vaso sanguíneo. Algunas personas pueden tener solo una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro conocido como un ataque isquémico transitorio que no causa síntomas duraderos. Por otra parte tenemos lo que son las complicaciones. Las complicaciones de un accidente cerebrovascular a veces puede causar discapacidades temporales o permanentes según cuanto el tiempo el cerebro carece del flujo sanguíneo y que la parte que está afectada. Por otra parte tenemos lo que es la prevención. Conocer tus factores de riesgo del accidente cerebrovascular. Seguir las recomendaciones de tu médico y adoptar un estilo de vida saludable con los mejores pasos que puedes tomar para prevenir esa afección.